Seguimos acá con las rectas que son notables y puntos notables en un triángulo. Vamos a hablar acerca de la mediatriz y del circuncentro. Antes de empezar, ya sabes, suscríbete, activa la campana y deja al final un like y un comentario. ¡Vamos! Para el caso de la mediatriz, sí tenemos que tener mucho cuidado del tipo de triángulo que nosotros vayamos a tener. La mediatriz está conectado con el punto medio del segmento, del lado del triángulo que tú tengas. Ahora, ¿qué condición tiene? Mira que acá voy a colocar un triángulo que sea acutángulo. Un triángulo acutángulo sería un triángulo que sus ángulos internos son todos menores a 90 grados. Vamos a hacer un dibujo más bonito. Un triángulo acutángulo que todos sean menores a 90 grados. No necesariamente tiene que ser equilátero. Tú puedes tener sin problema todos menores a 90 grados y no tienen que ser los tres lados iguales. Ahora bien, aquí tengo tres vértices. A, B y C. Tú tienes que ubicar primero el punto medio de cada uno de los segmentos, de cada uno de los lados del triángulo. Por ejemplo, entre A y C, el punto medio estaría aproximadamente por acá. Entre B y C, el punto medio estaría aproximadamente por acá. Y entre B y A, el punto medio estaría aproximadamente por acá. ¿Cierto? Pilas con esto. Mira que si tú tienes ahora un triángulo que sea obtusángulo. Un triángulo obtusángulo es un triángulo que tiene un ángulo mayor a 90 grados. Este ángulo acá, por ejemplo, es mayor a 90 grados. Vamos a llamar a esto que ahora es A, este es B y este es C. Mira que ahora vamos a buscar el punto medio entre cada segmento. Acá el punto medio estaría aproximadamente acá. El punto medio aquí estaría aproximadamente acá. Y el punto medio aquí estaría como por acá. ¿Cierto? Haciéndolo ahí sin reglas para entender realmente qué es lo que se está haciendo. A ti, ¿qué es lo que te invito? Agarra una regla, un compás, lo haces bien detalladito. Pero aquí lo que quiero es que te quede claro a nivel conceptual qué significa eso. Para que aquí lo que aprendas no lo olvides. Ahorita te muestro los dibujos más bonitos que los que estoy haciendo yo. Ahora, el tercer triángulo en cuestión sería un triángulo rectángulo. ¿Qué condición tendría un triángulo que sea de 90 grados? ¿Ok? Aquí vamos a colocar A, B y C. Vamos a ver acá. El punto medio entre estos dos estaría aproximadamente por acá. El punto medio entre estos dos estaría por acá. Y el punto medio entre estos dos estaría por acá aproximadamente. ¿Ok? Ahora bien. Mediatriz. ¿Ya tenemos los puntos medios? Buenísimo. Vas a trazar líneas que sean perpendiculares a cada lado del triángulo. Perpendiculares que formen 90 grados. Tipo la cruz Z. Si quieres una línea perpendicular a esta, por ejemplo, tú tendrías que agarrar y trazar una línea que forme aquí 90 grados. Mira que no necesariamente va a pasar por el vértice, depende del triángulo que tú tengas. Pero tiene que formar allí 90 grados es la clave. Si tú lo trazas acá también, para que sea perpendicular, sería algo así. Aquí estamos formando también 90 grados. Y mira que hay un cruce. Hay un punto que se está cruzando entre ellos dos. Y la tercera línea, ¿adivina qué? Si la traza es perpendicular, va a pasar por allí. Vamos a tratar de hacerlo así, para que quede lo más perpendicular posible. Mira que aquí hay perpendicularidad. Y ese punto en cuestión es el que se le llama el circuncentro. ¿Te acuerdas cuando hablamos de bicetriz y de incentro? El incentro hacía relación a inscrita. Una circunferencia inscrita en el polígono. Circuncentro habla del centro de una circunferencia que va a estar circunscrita en lo que va a ser nuestro triángulo. Es decir, una circunferencia externa, circunscrita. Entonces ese punto va a ser el centro de esa circunferencia que va a estar por fuera. Ahorita lo vamos a dibujar. Aquí, cuando lanzamos las líneas que son perpendiculares, cuando el triángulo es obtusángulo, cuando es obtuso, cuando un triángulo es obtuso, observa que el punto, el centro de la circunferencia va a estar por fuera del triángulo. Si tú trazas acá una línea que sea perpendicular a esta, viene hacia allá. Aquí estamos trazando perpendicularidad. Una línea que sea perpendicular a esta, mira donde cruza arriba. Y una línea que sea perpendicular a esta, mira donde cruzaría las tres en ese punto que estaría por fuera. Entonces aquí el centro de la circunferencia está por fuera. Mientras que aquí, si el triángulo es rectángulo, el centro de la circunferencia va a estar montado sobre el lado más largo, que en este caso se le conoce como hipotenusa. En trigonometría te voy a explicar por qué se le conoce como hipotenusa a esto. Entonces mira que aquí, por ser perpendicular, hace así. Acá, por ser perpendicular, hace así. Y esta, por ser perpendicular, cuando la cruzas, hace acá. Y si hago el dibujo bien a escala, el centro de la circunferencia va a estar montado sobre la hipotenusa. Si haces un dibujo totalmente a escala, con 90 grados aquí, porque lo estoy trazando a mano. Y básicamente, para que entendamos qué significa cada uno de esos segmentos. Ahora bien, si trazamos la circunferencia, va a quedar un dibujo bonito así. ¿Lo ves? La circunferencia va a estar circunscrita por fuera de cada polígono, por fuera de cada triángulo. Por eso se le llama circuncentro. Un centro de una circunferencia circunscrita al polígono, que en este caso es un triángulo. Si lo queremos trazar acá, los vértices van a estar pasando por nuestra circunferencia. Entonces, básicamente, sería algo así más o menos. Voy a tratar de hacer un dibujo lo más representativo posible. Ya tú lo estás viendo allá de manera decente. Mi dibujo no va a estar tan decente como ese. Pero, algo así sería la circunferencia que nosotros vamos a tener. Mira cómo es una circunferencia que va a tener ese triángulo. Los vértices forman parte de la circunferencia. Los vértices, eso es clave, los vértices forman parte de la circunferencia. Y ese centro, el circuncentro, el punto donde se cruzan las mediatrices, es el centro de esa circunferencia completa. Eso es algo clave en geometría. En geometría analítica, vamos a tener esto mucho en consideración. Cuando hagamos ahora todas las cuentas a mano, cuando hagamos todo esto de manera analítica. Aplicando álgebra, aritmética. ¿De acuerdo? Ahora bien, acá también. Aquí solo que el dibujo es más complicado. Los tres puntos forman parte del círculo. Mira que quedaría algo así. Es pasando por aquí, pasando por acá, pasando por acá. Y va a ser una circunferencia que este va a ser su centro. Y acá también. Acá los tres forman parte del círculo. Y mira que quedaría algo así. ¿Ok? Si hacemos el cruce, si hacemos los tres. Si hacemos los tres círculos, quedarían de esa manera. Pero la idea es que tú entendieras qué significa eso de mediatriz. ¿Qué es lo que está generando? Porque se le conoce como circuncentro. Y ese punto donde se cruzan, qué significa. Y tener claro las tres condiciones. Ángulo, triángulo, acutángulo. Los ángulos internos son menores de 90 grados. Triángulo octusángulo, un ángulo mayor de 90 grados. Y triángulo rectángulo, un ángulo recto. Circuncentro interno en el triángulo. Circuncentro por fuera del triángulo. Circuncentro montado en el lado que es más grande. ¿Te gustó? ¿Entendiste? Bueno, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Nos vemos en el siguiente video. En epsilonakm.com, la parte práctica. Chao.